¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Las muestras del alto a bajo grado de autocuidado que tenemos. Te vas a hacer daño con eso, que son muchos. Está como pesado, ¿sí o no? Ay, Pedro, cuidado. No aguanta usted dolor. Ay, Pedro, ¿le pasó algo? Yo creo que me jodí la espalda ahí, por cargar a todos al mismo tiempo. ¿Yo? ¿Será que voy a ir donde el médico? Sí, yo creo que es mejor. Y así mira todo lo que me mandaron. No. Puras pastas, por no haber cargado sodio a uno solo. Yo, yo le dije. Me hubiera mandado una inyección mejor, no, más efectivo. Pero bueno, hay que tomármelas con juicio. Intentar realizar tareas que impliquen un esfuerzo físico, sin tomar las debidas precauciones, nos puede generar una lesión temporal o permanente. Es mejor planificar la tarea. Buenas tardes, Sandrita. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuándo es que son las fechas de las habilitaciones? Las habilitaciones se presentan el 15 y el 16 de diciembre. ¿Me puede regalar una copia del formato en el que se vigen para la habilitación? Claro que sí, ya le regaló una copia. Y le voy a regalar las fechas en que debe venir a presentarlo y las fechas de los pagos. Gracias. Ay, ay. ¿Qué le pasó, mi niña? Ay, no, te corriste hacia atrás. Sí, la silla se me frenó un poquito la espalda. ¿Puedes caminar? Un poquito. Vamos al medio. Sí, vamos. Es muy importante para mi salud no desplazarme entre la oficina sentada en la silla, ya que los rodachines se pueden bloquear y sufrir un accidente causándome lesiones en la espalda, en la cintura o incluso hasta en la cabeza. Debemos entender que el autocuidado es un proceso de construcción de una cultura propia y personal, una decisión, un estilo de vida. Por ello hoy, y como en muchas ocasiones, se nos presenta la oportunidad de invitarte a que reflexiones, que intentes cambiar tus propios paradigmas. Ten en cuenta que eres parte importante no solo de esta institución, sino de tu familia, de tu entorno social, que necesitan de tu integridad física, mental y emocional. Por esto, a la hora de tomar decisiones relacionadas con tu salud y la de los demás, piénsalo dos veces. Cuídate y cuida a los que tienes a tu alrededor. Piensa en las consecuencias de una mala elección. No acortes las posibilidades de disfrutar de un adecuado bienestar. Joven, ¿se lastimó? Sí, señora, creo que me lastimé la mano. Permítame, le colaboro. Unas las llevas del médico. Para evitar esta clase de accidentes, siempre debemos utilizar nuestros elementos de señalización. Como recomendación, cuando nos desplacemos por los pasillos de nuestra universidad, debemos procurarnos y traernos con actividades alternas, como estar con el celular o alguna otra actividad. También debemos respetar la labor que realizan nuestras señoras de la CEO, cogiendo rutas alternas para evitar accidentes laborales. Hola, Nadie. Hola, Linus, ¿cómo estás? Bien, Nadie, pero me preocupas. Te veo como cansadita. Ay, pues hay que uno todo el día pegado al computador. Pero, bueno, de nuevo, hay que trabajar. Ay, Nadie, recuerda las pausas activas. Sí, lo tendré en cuenta. Pero, recuerda que eso causa estrés, malas posturas, causa vejez anticipada. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Ay, sí, acabo su trabajito. Y lo haré, muchas gracias. Chao. La recomendación, debemos evitar mantener la misma postura mucho tiempo y realizar pausas activas para evitar así problemas de salud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, esto está... Aló, 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 aló. Ay, un momento, un momento, que se me enredó esto. Ay. Esto está muy caliente. ¿Cómo estás? Hola, Doraluz, ¿cómo vas? Bien, gracias. Mira, el teclado que viene a ser biblio, a raíz de que le cayó un líquido y vos sabes que los líquidos son conductores de electricidad y hay que tener en cuenta que está conectado a la torre de CPU. Recomendaciones. Tratar de mantener el puesto de trabajo lo más libre posible de lo que son alimentos sólidos y líquidos. Si tener lociones o cosas así que puedan causar el mismo problema, también tratar de tenerlos en un sitio adecuado, libres de, sobre todo, lo que es la torre, teclado y mouse. En estos momentos se lo vamos a cambiar por otro para que puedas seguir trabajando. Pronto es de tener eso en cuenta para que no te vaya a ocurrir de pronto un accidente más grave. Ay, sí, aparte de eso, mire el quema, aunque me pegué. Exacto, mira que eso se te puede demorar un día, dos días o una semana, te puede dar una incapacidad muy grande. Eso lo puede cambiar uno en dos, tres minutos, cuatro minutos, ¿cierto? Bueno, no tanto eso, sino esa parte, la parte física. Eso no te puede impedir seguir trabajando bien, ¿cierto? Bueno, Doraluz, entonces en estos momentos me dispongo a traerte el otro teclado para que puedas seguir trabajando. ¿Vale? ¿Vale? Ahorita hablamos. Gracias. Gracias a usted. Haz parte de nuestro proyecto de autocuidado. Regálanos tu disposición de aprender cosas nuevas y junto con COPAS, Comité de Emergencias, Brigadistas y demás participantes activos en el cuidado de la salud de un aula, nos llevarán a crear una verdadera cultura de autocuidado, una filosofía de vida, con hábitos saludables y mentes sanas y felices. Gracias. Gracias.